¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal de tanque! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Replica! 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 La casa, díselo, díselo. Pa' Pressing Rap. Díselo, Sumasi, ¿qué pasa? ¡Qué fenomeno! ¡Díselo, Louser! ¡Eh, manos! ¡Quiero manos! ¡Quiero manos, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Silencio! Una copa que contenga dos hielos, Louser es como un enferro, suéltale, tómenos pelos. ¡Ah! Tienes al menos ciego aquí, la planta blanca no es en la cabeza, es en la nariz. Tío, que no te lo han explicado. Vos, tienes suerte que contigo he grabado. Oye, y tú eres un retrasado, que tienes 40 años y vienes aquí porque estás divorciado. ¡Oh! ¡No! Te falta que eres un tómano. ¡No, ese no, ese no! Los tres somos buenos, tú eres el marginado. ¡No, ese no! El arguello es idiota, intentando pasarle un tonto coca. Haciendo a tu paja, siendo un puto masoca, criticando a las gordas y follándote a las focas. ¡No! Me pasa 70 y es normal, mientras alguien quiera panifar. Estos dos que me van a contar, ver a Louser, el vaquero, se ver legal a un nacional. Te voy a cantar que te gano aquí, el mismo coca 90%, tú cal con it. ¡No! El mejor de Madrid, quito la mierda y sin Fairi. Oye, sin Fairi, si tú eres un pasfato, le cristal, pilla medio y la mitos pirace pan. Oye, bro, ¿qué te pasa? ¡Qué pardera! Prende la caldera, a ver si te da una buena, yo. He visto a este, en un cuarto oscuro, diciendo que es bueno, no lo dudo. ¡Yo! ¿Tienes espacio, bro, para algo que se hace que te culo? ¡Es un profeno hoy! Porque luego en un rato me iré. Si no te importa pasármela. ¿Ovillos? Sí. A mí que me cuenta este puto subnormal. Las raperas solo hay que comparar. El Lousers pertenece a la FMS, tú, Sergi y Roberto de Lateral. ¿Pero qué dices de FMS, asqueroso? ¿Qué haces con vos aquí, asqueroso? Porque luego le tienes que explicar a la min porque se nos pone cenoso. Si la pongo a cuatro, tú llevas en cuarentena desde 2014. Tú eres un hombre, también eres un novato. Te doy tal tortazo que sale del parque flaco. ¡Vamos! 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 Tú también estás, me parece, por el placo. Este ha cambiado a su familia y al sofá. Dicen que se ha puesto a su vida en el PokerStars. ¡Tiempo! ¡Muy por algo. ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Réplica! ¡Réplica! ¡Ya ha vido la réplica! ¡Réplica! 3, 2, 3 un bofetón que lo graben y lo vean millones porque representa los callejones tienes un marica entre los maricones solo para demostrar que el flaco tiene conju- en mis temas es tan compleja tú vas a peluquero y dices hazme las cejas que te pasa colega mis temas se los tabes tú y tu vieja a mí me da igual que me llame calvo la peña Yo en el peluquero digo, la raya brasileña. Porque las rayas en el quero son las contraseñas. No me cuenta nada. Si me lo pide a mí en vez del peluquero, me pide colombiana. Haces como quiere la greña. Me follás a tu madre que me hizo una brasileña. No se sumas gracias a la calculadora. Pero no te voy a pegar, no quiero ver cómo lloras. Soy ya el mejor ahora. Tú eres como el agua, te evaporas. Como el agua se evapora. A Luce con 25B, dora la exploradora. Me gusta y mejora. Ironía es decir que a Luce no le gusta la droga. Si es como quiero coca, me giño. Tío, yo me masturbo con niños. Si no me da de doce, la pongo a cuatro y fijo que me conoce. Última. Me gustan los niños, a mí no callo puta como Ronaldinho. Me hago a tu piba con un guiño. La digo que la doy sexo, pero no cariño. ¡ million! ¡Várenlo, párenlo! ¡Wow! ¡ Nicolas! ¡Uno! ¡Un chura camisa!